Vamos a ensayar ahorita, vamos a ponernos en este lado para darles saludos. Gracias a todos los que significa madera y bueno, gracias por todo lo que hemos aprendido hoy y gracias por todos los aportes que nos mandan. Yo creo que quiero que reciba a Inacente, a Ciudadana de la Borda, a Juanita, a Juanita, a Juanita, a Juanita. Abre, por siempre le das el consuelo de esta patria que te quiere, que te aprecia, que te estima y que respeta.